En la realidad, los recursos se van reduciendo conforme pasa el tiempo y la indiferencia de los seres humanos crece. Pero la negamos, hablamos de formas costosas de rehabilitar el planeta y dejar en paz los recursos de la Tierra para calmar lo inevitable, eso que ha sucedido tantas veces en la ficción. La humanidad se ha exterminado a sí misma de diversas formas que van desde un virus mortal que vuelve a todos caníbales, hasta los desastres naturales. La idea, desde fuera y sin pensar que puede suceder, se ha convertido en una gran historia que se ha contado a través de la televisión y el cine en un sinfín de producciones. Desde hace algunos años, estas historias se han fusionado con universos post-apocalípticos que han paso al análisis e interpretación de las cualidades humanas a un nivel individual, pero sobre todo social. Y de esto se trata el filme I Think We De Alone Derit Morano, conocida por su trabajo como directora en la serie de Anne Maid Stahle, por la cual se llevó un Prime Team Emmy en 2017. Esta nueva cinta está protagonizada por Peter Dinklage de Game Thrones y Eye Fanning como las últimas dos personas en la faz de la Tierra. Eye Fanning y Peter Dinklage a Pea Anything We De Alone Know Sundance Institute del, personaje principal de la trama, se siente muy feliz al estar solo y creer que es la última persona del mundo, en su pequeño y vacío pueblo, se dedica a merodear las casas de los vecinos para colectar lo que necesita para vivir y enterrar a los muertos. Es feliz hasta que aparece alguien que rompe su tranquilidad y nueva rutina, Grace, una adolescente irreverente que tiene intenciones, oscuras intenciones, de quedarse. Y Think We De Alone se estrenó a principios de 2018 durante el Sundance, festival donde recibió el premio dramático especial del jurado por excelencia fílmica no por abordar, como mencionamos en un principio, el tema del fin de la humanidad, sino la psicología de los personajes que se quedan y su interacción dentro de un nuevo orden. En teoría, se tiene planeado lanzar el filme en Estados Unidos el 21 de septiembre. Así que debemos esperar a que se confirme una fecha para el resto de los países y disfrutar de un drama que de acuerdo con las primeras críticas, toma lo convencional y lo convierte en algo totalmente nuevo, por acá les dejamos el tráiler de I Think We De Alone. Gracias por ver el video.